Buenas tardes, me llamo Manuel García, soy de Hospitalet, aquí estamos para hablar de lo que han sido unas vivencias dolorosas por culpa del nacionalismo. Hola, me llamo Iván Teruel, vivo en la provincia de Gerona, soy profesor de secundaria, también he escrito un par de libros y estamos aquí un poco en representación de tanta gente que de manera más o menos explícita se opone al nacionalismo y de alguna forma también estamos aquí para darles voz a ellos porque se lo merecen, porque no todos tienen la oportunidad de poder expresar todo aquello que sienten y un poco también como avanzadilla para abrir un poco la espita del gas y que esto anime a mucha otra gente que tiene miedo de expresar su opinión, de oponerse a esta ideología dominante, pues también con ese objetivo aquí estamos reunidos. Hola, me llamo Inma, no vengo en representación de nadie más que de la gente de la calle para explicar un poco nuestras vivencias, eso, a pie de calle, nuestras sensaciones, la forma en que nos sentimos muchas veces oprimidos o acosados con el día a día, sobre todo desde pueblos pequeños, no pertenezco ni tengo interés, no pertenezco a ninguna asociación, ni partido político, ni plataforma, hablo solamente desde mi punto de vista, pero un poco intentando dar la versión de mucha otra gente que está pasando lo mismo que nosotros y que quizás no tiene las fuerzas o las ganas o el deseo de hablar sobre todo lo que le sucede en el día a día. Yo me crié en Colblanc, que es un barrio de Hospitalet, cerca de Camp Nou, y verdaderamente yo recuerdo con cariño la infancia y la adolescencia, con todas sus cosas, pero la recuerdo con cariño porque en verdad fuimos afortunados, afortunados en un sentido, no teníamos ni patria ni bandera, es más, vivíamos al margen de cualquier patria y de cualquier bandera. Los catalanes no nos consideraban catalanes, yo soy de Andalucía, de hijo de padres andaluces, y allí pues tampoco éramos exactamente de allí, con lo cual verdaderamente estábamos como muy despegados de todo esto. De vez en cuando había esas pequeñas cosas extrañas y se oían palabras como andaluz como insulto, murciano como insulto, pero nos pasaban desapercibidas, con lo cual en la práctica era más una cuestión de clases, estábamos los obreros y estaban los pijos de Calvo Sotelo, hoy en día Frances Masia. Entonces a partir de ahí vivíamos más, pues en verdad felices porque es que no teníamos banderas a las que acogernos ni por las que derramar sangre. Fue después, cuando ya en la entrada en el instituto, cuando verdaderamente la cosa ya se empezó a torcer de forma radical. Yo no viví la inmersión, pero yo viví un bilingüismo, bilingüismo que ahora se está pidiendo, yo lo viví con 14 años. Había unas clases en catalán, había otras clases en castellano, ciencias naturales se podían dar en castellano y filosofía se daba en catalán, sin problema alguno. Pero ahí ya empezó, pues, le pegaron un tiro a Jiménez Losantos, por ejemplo. Mi profesora de literatura era una de las firmantes del manifiesto de los 2300. Pero aún así no llegó a calar, solo unos pocos nos empezamos a dar cuenta de que alguna cosa rara estaba pasando. Y entonces yo me politicé en ese sentido, ya me demostré antinacionalista allí, en aquella época. Y cuando digo antinacionalista no digo antinacionalista catalán, que también digo antinacionalista. Porque mi infancia fue la infancia perfecta, sin banderas. Yo no quiero ver dos millones de banderas españolas, no quiero ver dos millones de banderas esteladas. Yo no quiero ver banderas. Y eso ahí ya se empezó a torcer del todo y con convergencia en el poder y con Jordi Puyol, pues la cosa ya se desmandó a todos los niveles. Soy hijo de padre andaluz, de madre extremeña. Cuando yo nací vivíamos en un barrio obrero de Gerona, concretamente en el barrio de Santa Eugenia. Y era un barrio en el que predominantemente había gente también venida de la inmigración de los años 60. Entonces yo recuerdo que viví, hasta que entré en el instituto, por ejemplo en el colegio, una especie de microcosmos en el que la mayoría de niños con los que me relacionaba hablaban en castellano. Toda mi familia también, porque digamos que no se mezclaron, no tuve ningún tío que se casara con ninguna catalana autóctona o cualquier tía que se casara con un catalán autóctono. Y entonces toda mi infancia discurrió en ese pequeño universo castellano hablante, un universo tan particular que incluso en el colegio la excepción eran los niños que hablaban en catalán habitualmente. Y nosotros hacíamos el esfuerzo de hablarles incluso en catalán para que no se sintieran mal. Con lo cual yo viví un poco, bastante al margen de la Cataluña nacionalista, de la Cataluña oficial. Al menos en mis relaciones más cercanas. Así que es cierto que yo, que ya me eduqué en los años 80 en el colegio, a pesar de que había profesores que daban las clases en castellano, ya sí que pillé un poco más de lleno la inmersión. Y entonces es curioso porque yo sí que veía que los profesores, los maestros que me daban a mi clase, tenían otra especie de sensibilidad, ¿no? Que pertenecían a otra clase social o a otro universo, ¿no? Y uno iba percibiendo detalles que ha ido entendiendo de manera retrospectiva. Porque uno no le daba demasiada importancia a esos pequeños comentarios. Siempre comentarios de baja intensidad, con la apariencia de broma, como burlarse los alumnos que éramos madridistas. Hacer algún comentario despectivo, aunque muy sutil, que relacionaba, por ejemplo, con nuestro origen. Y entonces no fue hasta que yo llegué al instituto cuando me di cuenta, y me empecé a relacionar con ellos, pues me di cuenta de eso. De que había catalanes autóctonos. Porque yo el instituto ya lo puse en sal y ahí sí que había dos grupos, ¿no? Los de los catalanohablantes, que eran de las familias de clase media, medio alta, que vivían en la zona vieja de Sal. Y nosotros, los denominados despectivamente charnegos, que procedíamos de otra parte de Sal, donde estaban concentrados los obreros. Ahí ya empezaron a surgir algún conflicto entre adolescentes, porque, insisto, teníamos sensibilidades diferentes. Yo ahí me empiezo a dar cuenta de que hay otra realidad, otra realidad al margen de la cual he vivido hasta entonces. Y la cosa se acentúa de manera, digamos, más palmaria cuando llego a la universidad. A la universidad de Gerola yo puse filología hispánica, pero comparto asignaturas hasta tercero con compañeros de filología catalana. Y ahí ya me doy cuenta de que hay un ambiente que no tiene nada que ver con el ambiente, digamos, de mis orígenes, ¿no? Allí, digamos, que los profesores que abrazan determinada ideología se expresan sin ningún recato. Hacen preguntas que me resultan en aquel momento chocantes, pero cuya verdadera magnitud todavía no percibo. Como, por ejemplo, un profesor que me preguntó en una asignatura común, al haber hecho una relación en castellano, si no me veía capacitado para hacerla en catalán, muy preocupado por mi nivel de catalán o por mi relación con el catalán. Y ya cuando empiezo a trabajar para el departamento de enseñamiento, percibo una realidad que es un poco una continuidad de lo que había visto en la universidad, pero quizá incluso más magnificada, ¿no? Y ahí veo que en la enseñanza descansa, pues, uno de los pilares del movimiento, ¿no? Porque la mayoría, una amplia mayoría de mis compañeros de trabajo, pues, abrazan la causa nacionalista, ¿no? Y es ahí cuando me empiezo a dar cuenta de que, a pesar de lo que se ha dicho en los últimos 40 años, ¿no? Sobre el oasis catalán, sobre la supuesta agonía con la que convivíamos, ahí me doy cuenta de que la fractura ha existido siempre, lo que pasa es que se ha ido enmascarando, sobre todo a través de los medios de comunicación. Gracias. Gracias. Gracias.